Muy buenas noches Bueno, y eso que no les pagamos Ya si les pagáramos, imagínense, buenas noches Son ustedes una claca estupenda, ¿qué tal? Hola Bueno, aquí tenemos a un hombre y a una mujer, a un gallego y una andaluza Él estudió veterinaria, pero se dedica a la televisión Ella ha estudiado derecho, pero se dedica a la política Pregunta, ¿qué tienen en común Jesús Vázquez y Trinidad Jiménez? Caballero, señora, buenas noches Buenas noches Bueno, ambos se dedican, ahora dirán que no, pero bueno, ambos se dedican al espectáculo Uno en televisión, por descontado, en el caso de Jesús Vázquez Y otro en la política Señora Jiménez, buenas noches otra vez No, no Bueno, en un sentido Eso no lo discute, supongo, ¿no? No, bueno, en un sentido amplio, no peyorativo Bueno, pues la política tiene una trascendencia pública Por lo tanto tiene algo de espectáculo, en el buen sentido Claro Hombre, a veces, por desgracia, no lo digo por ti, cariño mío También tiene mucho de espectáculo en el peor sentido de la palabra Ahí tienes razón Presenciamos cosas tremendas Ahí tienes razón Y no lo digo por ti, que siempre estás divina en tu sitio Pero vemos cada cosa a veces Habrán comprobado que son amigos Dirán, ¿qué pintan juntos Jesús Vázquez y Trinidad Jiménez? Es una pareja de hecho, vienen a anunciar su matrimonio No sé, son amigos No se mueven que a lo mejor anunciamos algo antes de terminar el programa Oye, pues no sabes el favor que me harías Sería estupendo, ¿sí? No sé Pero de momento somos amigos ¿Pero cómo os conocisteis? Bueno, es una historia muy bonita La vamos a contar, si no te importa que sean al mismo tiempo Yo recibí un día una llamada directamente De Jesús Vázquez y me hice presenta Perdona, ¿a mí por qué no me llamas? Porque a ti ya te conocía, cariño Ya habíamos hablado, ya había ido a tus programas No, pero vendía flores, vendía flores Y le he enviado flores, cuando estrena programas Eso todavía no lo ha hecho conmigo Lo siento, Jesús ¿Cómo se me ocurre a mí meterme con estas dos mujeres en este pequeño jardín zen? ¿Sabéis qué pasó? Que de repente recibo una llamada Y me dice, oye, soy Jesús Vázquez Me habían advertido, me había advertido una amiga común que me iba a llamar Y me dijo, yo estaba en plena campaña para la alcaldía de Madrid Y me dijo, oye, yo quiero conocerte a ti Y de nuevo me dijo, ya me lo confesó Dice, mira, la verdad es que me llama mucha gente Me ha llamado Esperanza Aguirre Dice, y tú nunca me has llamado Y yo quiero comer contigo Yo quiero que me llames tú Me pareció tan entrañable Tan natural, tan simpático Que la verdad que me gustó ¿Y para qué te llamaba Esperanza Aguirre? Pues para comer conmigo también Como era una etapa política Yo no sé por qué, porque yo no hago política Ni milito en ningún partido, ni siquiera Evidentemente tengo mis simpatías Que no hago culto tampoco Y como era época electoral En Madrid Estaban preparándose las elecciones Pues supongo que Esperanza Aguirre quiso un poco Tal vez porque yo soy un gay Público conocido Tal vez porque en el barrio de Chueca Que es un barrio Que para el ayuntamiento Es muy importante Porque allí se pueden decidir Muchos votos Claro Yo estaba muy presente en el barrio Porque tenía un restaurante En aquella época Entonces Yo creo que ella quiso Pues ver un poco Como estaba el tema Con respecto a su partido en el barrio Y me llamó Y me invitó a comer Yo encanté Aceptado Y le dije que la invitaba yo a ella A mi restaurante Qué caballero Claro, claro Así que gracias a Esperanza Aguirre Para que luego no digan Que nunca hablo bien De los conservadores Gracias a Esperanza Aguirre A la que luego nunca volví a ver Pues soy amigo de Trinidad Jiménez A mi me emocionó Tanto el uno como el otro Creen que han sido Un poco víctimas de estereotipos A los dos se les ha juzgado Por su imagen Y se les ha considerado Seguramente En según qué momentos de su vida Como seres frívolos Bueno, es una acusación muy común Para las mujeres Que están en política A la que tienen un físico Más o menos agradable Normal Bueno Sí Aquello de la chupa de cuero En fin Mira que Sí, yo he tenido esa sensación Pero también la han tenido Otras mujeres Que han trabajado en política Que como no era muy común Haber determinadas mujeres Relativamente jóvenes En fin Que llevaron una vida Relativamente normal Que salieran a tomar copas Que se hicieran Bueno, pues según lo que creíamos Que podía ser la moda De repente Eso suponía De forma inmediata Una acusación De falta de seriedad Pero así directamente Y era muy duro Y sobre todo muy injusto Te sentías muy humillada Porque tú podías haber estado Trabajando 20 años Claro En mi caso Más de 20 años La vida pública O relacionado con la vida pública Muy volcada Hacia lo que puede ser El interés general Hacia la ciudadanía Y de repente Una acusación De esas características Te echaba por tierra Todo Era muy duro Y muy injusto Pero creo que esto ya Poco a poco Se va superando Jesús Vázquez Fue criado entre Muchísimas mujeres Creo que había Aparte de una hermana Que te sigue adorando Pues tías Madres Abuelas Estás criando un poco Entre mujeres Y además te declaras feminista Absolutamente Yo creo absolutamente En la mujer Que es la que se ha llevado La peor parte De la historia del mundo Junto con los gays Porque lo digo siempre En general Las minorías Yo siempre digo Que el mundo Ha estado Y está todavía Dominado Por una especie concreta Que es el hombre Blanco, heterosexual Y conservador Esos son los amos Del planeta Entonces el resto De las especies Vivimos un poco Dominados por la especie Dominante Las mujeres han sido Maltratadísimas Por el hombre En todas las culturas A lo largo de la historia Y yo creo que ahora Poco a poco Vosotras no sois minoría De hecho sois mayoría Pero bueno Consideras minoría En el sentido de falta De derechos Ahora que las minorías Vamos recuperando Nuestros derechos Estamos empezando a construir O por lo menos Atisbar un mundo mejor Y el día Que las mujeres Excepto con Dolisa Rice Por supuesto que no No sé si llega a ser Una mujer O es un ente O es que es exactamente Bueno con Dolisa Rice Hubo algún perverso Que dijo que era Que era un hombre Que era el único Hombre disfrazado De mujer negra Pero claro Que es una perversión En sí Pensar eso Bueno eso Pues evidentemente Lo dijo alguien Que no sería De partido republicano Pero bueno Bromas aparte Yo creo que las mujeres Algún día Cuando rijan más Los destinos del mundo No se pintan bastos Diría yo Pero sabes que En este caso Que acabas de citar Jesús El problema es que Muchas mujeres Han creído O hemos creído Vaya con cuidado Con Dolisa Rice No 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 tengo ningún problema No 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 Es la secretaría de estado En fin Era una broma Pero yo tengo que hacer La pelota Tú déjame a mí Tú déjame a mí Que yo no estoy en política Yo como soy En relaciones exterior Ni hay que hacer la pelota Ni hay que montar bronca En política exterior Hay que mantener Una relación normalizada Con todos los países Te gusten más Te gusten menos Los gobiernos Punto Yo ahí soy muy pragmática Pero bueno Decía que en el caso De Condoleza Rice Pasa como ha pasado Con algunas mujeres Que han creído Hemos creído Que teníamos que adoptar El rol de los hombres Y ponernos una máscara Ponernos un estereotipo Ponernos serias, rudas Y no Es decir Lo que portamos las mujeres A la política Es precisamente El hecho de ser mujer Que es un valor en sí mismo Y eso es lo que nosotros Tenemos que defender cada día Pues haremos de cosas De otro tipo de mujeres Que no de Condoleza Rice Porque coincido con el día Contra la violencia doméstica Hemos llegado Que hace un par de días Hemos llegado a 63 víctimas Mujeres muertas en el 2004 La última Y me gustaría que Hablamos un poco de esta cuestión La última Fue antes de ayer Una chica Todo el mundo lo ha seguido Supongo Una chica de 18 años De Sevilla Madre de tres criaturas pequeñas A los 18 años ya Una de las cuales Por lo visto Presenció las cuchilladas Con las que su padre La asesinó María Ángeles González Había denunciado Al presunto asesino En la policía O sea, en la comisaría En los tribunales En el ayuntamiento Incluso fue a la televisión Y me gustaría que vieran ahora Unas imágenes que estremecen Porque ella es la última Víctima de la violencia machista Que está anunciando Un año antes En Canal Sur Lo que finalmente ocurrió Hace 48 horas Eso que llegó Por ahí por la esquina De ahí atrás Y me dijo De que me reía Y yo le quedé un testé De que me reía Perra Puta Me insultó Y yo le dije Que de él no me estaba riendo Que me estaba riendo De mi hermana Y me dijo Que me tenía que matar Y en medio de la calle Me decía Que me iba a matar Pegándome esas marriones Por el saleco Diciendo que me iba a matar Que me iba a matar Que me iba a matar Que me pinchaba Cuando ya de repente Me pegó una pata en la barbilla Y caí en el suelo inconsciente Y por lo que me ha contado Mi hermana Y la vecina Dice que sigo Golpeándome en el suelo Inconsciente Yo ya no me acuerdo De más nada Ya me había agredido antes Me había insultado Me había amenazado Me había samarreado Me había pegado un guantazo Y lo denuncié dos veces Y le volví a quitar la denuncia Por amenaza Porque me amenazaba Que me iba a quitar a los niños Y que me mataba Que si no volvía con él Me mataba Y la mató Antes de ir a cuchilladas Aparte de mucha impotencia Claro que Algo falla ¿Qué falla? Falla la sociedad en su conjunto Falla Bueno pero esta mujer Había denunciado Por supuesto fallan Todavía los tribunales Fallan los jueces Falla la policía Pero insisto en que falla La sociedad en su conjunto Que todavía No es capaz de ver A una mujer Que sufre una agresión En este caso además física Es decir La ha matado Es decir La ha atentado Su integridad física Que estaba anunciando por la tele Hace un año Que es la anónica De la propia muerte anunciada Efectivamente Y que todavía Es decir Primero ¿Por qué esta mujer está ahí? Pues porque ella cree incluso Que tiene un papel Suordinado Al hombre con el que convive Etcétera Después su entorno Más cercano Su familia Bueno en fin Por los niños Hay que aguantar Incluso se consideraba Que el asunto De los malos tratos Esto era antes sobre todo Era un asunto interno Doméstico de cada familia Tú aguanta Que tienes que aguantar Por los hijos Y después la sociedad En su conjunto Que es incapaz De reaccionar Con contundencia Y de verdad Poder proteger a esta mujer Que ahora se empieza a ser De hecho Yo siempre recuerdo No conocéis ningún caso De violencia Contra una mujer próxima Pero que en el fondo Todos conocemos Y a veces Da un poco de asco Lo cobardes que somos Porque no echamos Quizá las manos Que deberíamos Pero es un poco Por lo que hablábamos antes También Es un proceso Que por desgracia A pesar de que ahora Está cambiando Que la ley integral Contra la violencia Todo esto Incluso Que las últimas cosas Que hemos oído De la tele El teleaviso Que puedes avisarlas Es que evidentemente Por desgracia Aun utilizando todo eso No se va a arreglar De hoy a mañana Porque requiere Un cambio profundo De todo un proceso Cultural Y de un proceso En el que hasta hace Muy poquitos años Pegar a una mujer No salía Como decía Trinidad Del ámbito familiar Nadie protestaba Nadie se metía Aquellos consejos De Elena Francis Aguanta querida Yo recuerdo Hay que ir cambiando Poco a poco La sociedad Y una vez más Políticas de educación A los niños Claro Ojalá fuera una ley Ya tenemos una ley La ley contra la violencia De género Ya tenemos mujeres policía Que atienden a esas mujeres Tenemos una protección especial Pero como es un cambio cultural Un cambio social Que supone que desde pequeño Te enseñen a respetar Al que tienes a tu lado Sea hombre Sea mujer La educación en igualdad La educación en valores La educación en el respeto Y son tantas cosas Las que necesitamos Que bueno Todavía pasarán unos cuantos años Hasta que las mujeres Nos sintamos Que ocupamos El lugar que nos corresponde De dignidad en el mundo Ya saben que nos gusta Definir a nuestros invitados Como cerezas En algunos casos Lo decimos con cierta prudencia Bueno, llamarle a Carot Y a Ibarra cereza Pues casi que me contuve No tuve Mira, no tuve Aquella cosa de valentía Porque igual se levantan Y aquí me hacen una Bueno Pero en este caso Otra vez sería bueno Hablar de una pera Y una manzana ¿No? Que diría Ana Botella ¿Os acordáis? Sí, interesantes Aquellas Peras con pera Manzana Si se suman Dos manzanas Puedan dos manzanas Y si se suman Una manzana Y una pera Nunca pueden dar Dos manzanas Porque es que son Componentes distintos Claro ¿Tú qué eres? ¿Una pera o una manzana? Vamos a ver Yo es que no lo sé Yo creo que soy más bien manzana Manzana Yo estoy con otra manzana Yo me siento claramente pera Pero nunca pensé Que aquella descripción De Ana Botella Finalmente se me fuera a aplicar A mí misma Y yo tampoco Jesús No, no, no Porque ni siquiera Te veo a ti como manzana Pero en fin Lo favoroso de todo esto Es que ahora vuelve a presentarse En el equipo de gobierno De Madrid Para No, no Es que está en la dirección Está en la dirección Política del Perón Seguiremos hablando De manzanas y peras En Madrid Bueno, y cuando venga Este programa Se lo preguntaremos Por favor Pregúntaselo Y diré que hay muchos Madrileños Los vota La vota No, no En ese sentido Nada que objetar Claro, claro Hay gente que piensa Muchísima gente que piensa Lo mismo No, no En este país Es decir Afortunadamente Cada uno puede elegir A quien quiere Y votar a quien quiera Pero lo de las peras Y las manzanas En fin Bueno, en realidad Yo venía porque Nuestros dos invitados Coinciden en la defensa De los valores Y de los derechos Mejor dicho De los gays En el gobierno español Ya saben que va a ser Uno de los primeros A aprobar el derecho A casarse y adoptar Y tengo la sensación De que a lo mejor Jesús Vázquez Es de los que monta Un bodorrio Una boda De esas potentes ¿O no? O a lo mejor No, estábamos hablando De eso Hay gente muy próxima A ti que quiere Que montes una boda De esas Lo primero que me gustaría decir Es que Trinidad Jiménez Y yo Coincidimos en que Proclamamos los derechos De igualdad Para todos los ciudadanos Los gays son padres Son ciudadanos Pero lo que creo Que compartimos Es que queremos Que todos los ciudadanos Del país Tienen que compartir Los mismos derechos Que es distinto Parece que es como Una lucha tal Y una vez dicho esto Tengo que decirte Que estaba aquí Con mi amiga Hablando antes del programa Diciéndole que ahora Que parece que por fin El gobierno va a poder Aprobar la ley Pues yo nada No sé si quiero Hacer ese bodorrio Folclórico Tradicional De que me he visto yo De blanco O de chaqué No sé Ahora ya no me cuadra Tanto el tema Que te pongas Lo que te pongas Va a estar el cepillo Sí pero tú me ves a mí De blanco Como tenéis Rodman El jugador de baloncesto Que se hizo unas fotos Vestido de novia Hombre yo Yo te veo con tutu Pero vestido de blanco Con un traje blanco Así elegante Con traje blanco Bueno de tercio Pero como vas ahora Sí haremos una gran fiesta Y además Tengo el honor Lo digo ¿no? Lo puedo decir Dilo Me voy a dar la sorpresa a mí De que va a ser Trinidad Jiménez La que oficie esa ceremonia ¿Ah sí? Sí Porque se lo voy a pedir Se lo pido públicamente Qué encantada Jesús Y va a ser ella La que lo haga en el ayuntamiento Y eso cuando podrá ser En teoría Trinidad Ahora ya estamos empeñados Ya nos ha visto toda España La verdad que me produce Una cierta emoción Tengo que decirlo Porque nunca me lo había dicho De esta manera Habíamos hablado Que él lo que quería Era tener la posibilidad De casarse con Roberto Ahora lo digo yo En nombre de su chico ¿no? Y yo puedo celebrar bodas Puedo celebrar matrimonios Porque soy concejala Del ayuntamiento de Madrid Y siempre que hablábamos Le dije Lo hacíamos en broma ¿Pero eso cuando podrá celebrarse? Bueno Si todo va bien Jesús o cualquier pareja Si todo va bien La aprobación de la ley va bien El trámite y tal Puede ser enero Puede ser febrero O mucho marzo Puede ser cualquier pareja Personas de mismo sexo Poderán encontrar matrimonios Y eso es algo Que tiene mucha importancia Claro Jesús Ha demostrado su compromiso El que debe estar dando Saltos de alegría Es Roberto Su novio ¿no? Porque igual nunca le hubiera esperado Que se casara contigo O por la menos No se haya comprometido Pusilidad Y se ha quedado por la tele A lo mejor así formalmente Bueno Nosotros somos pareja de hecho Ya estamos inscritos en Madrid En el registro de parejas de hecho Pero a lo mejor Nunca le había pedido Que se casara conmigo A ese nivel tradicional Formal Que yo le llamo un poco folclórico Que es verdad Que es lo que me chirría un poco Pero sí cariño ¿Quieres casarte conmigo? Bueno Vale Pues venga Pasaremos por el aro Bueno Nos estamos haciendo ya mayores Pasaremos por el aro Nos estamos aburrezando Este había un amigo mío Antes comentábamos Que tenemos amigos comunes Que ahora que ya tienen La posibilidad de casarse Casi se sienten en la obligación Y entonces me empiezan a decir Oye Trini No vuelvas a decir Tanto haber luchado por Matrimonio Claro Porque a lo mejor Nosotros no queremos casarnos Claro Entonces de repente te das cuenta Que lo que importa Es la libertad de elección Ellos lo que quieren Es tener el derecho Y después eligen Mañana por cierto Es el día mundial Contra el SIDA Ya lo saben Y yo imagino Que nuestros invitados Trinidad Jiménez Y Jesús Vázquez Como yo creo que la mayoría De nosotros ya Hemos visto morir A amigos o compañeros Víctimas del SIDA ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Queréis que escuchemos La respuesta? Como bien que lo estábamos pasando Julia No me digas que me vas a hablar No, bueno Es que ayer un representante De la conferencia episcopal Juan Antonio Martínez Camino Pues insistía en que El preservativo no es la solución No lo dicen los médicos Pero bueno En fin Cada uno dice lo que le toca No lo dice nadie No lo dice nadie Decía pues que es la fidelidad La castidad No, vamos a verlo por favor El preservativo en todo caso Ofrece un senso menos inseguro Para quienes ya están en una situación En la que tienen que recurrir A estos métodos A estos métodos Porque ya no están En una situación De fidelidad Y de normalidad Y de regularidad Y de responsabilidad Lo mejor Lo ideal Es el amor fiel Para él Pero para él no Para él no hay amor Porque si hay amor Otro tipo de amor Pero no hay amor de pareja Desde luego No, a mí me parece un disparate A mí me parece un disparate Que la conferencia episcopal Porque quiero diferenciar La jerarquía eclesiástica De la iglesia Por cierto En muchos campos Me parece un auténtico disparate Que no fomente El uso del preservativo O por lo menos Si no lo quiere fomentar Que lo condene Porque me parece un disparate Teniendo en cuenta La cantidad de casos De muertes por SIDA Que hay en este momento Y yo antes iba a decir Cuando tú dices Algo nuevo Iba a decir Sí, que hemos bajado la guardia Sí Hubo un momento En que Ahora son las mujeres Las mujeres jóvenes Heterosexuales El nuevo rostro del SIDA El nuevo rostro del SIDA Y las chicas están rajándose Se ha bajado la guardia Y entonces de repente Todas aquellas campañas Que se hacían Aquella prevención enorme Que era tan importante Se ha dejado de hacer Y han aumentado los casos Y han aumentado los casos de muerte Desde luego en nuestra sociedad Pero también En lo de la África subsahariana Es ya una cosa Es terrible Bueno, hoy hemos visto No se resulta muy irresponsable Hoy Lorenzo Milano Se ha puesto en el telediario Segunda edición Unas imágenes De gente moribunda Por el tema de SIDA en África Que realmente ponían La piel de gallina Conmovían profundamente Por todo porque Encima no tienen medicina Es decir, es que No tienen asistencia sanitaria Que por ejemplo Hace que en Occidente Esté convirtiendo el SIDA En una enfermedad crónica Pero no engañemos a nadie También puede matar Oye Occidente Es una enfermedad crónica Que no tiene una solución definitiva Exactamente No engañemos Entonces, oyendo yo estas palabras Prefiero dejarlo Como hablábamos antes Del matrimonio Pensando un poco En el matrimonio canónico Pues seguir pensando Que todo esto corresponde Pues al folclore De un grupo Que afortunadamente La mayoría del país Luego nos sigue en la práctica Sus consejos Pero es que es lo que dice Trini Es que si nos pusiéramos En ese tono Tan radical y fundamentalista Yo podría decir ahora mismo Que hago responsable A este hombre Y a sus jefes Y a sus jefes A la jerarquía Que como bien dice Trini No tiene nada que ver Con las bases de la iglesia Y con muchísima gente cristiana Que trabaja maravillosamente Y que ayuda a los demás Podría acusar a la jerarquía De la iglesia Por ejemplo De ser el responsable Directo De la muerte Y el sufrimiento Pero no es lo normal No es una opción Que pueda imponerse a otros Claro Esa es la cuestión de base Que hay cuando hay Que ejercitar derechos O libertades Primero la extensión De los derechos a todos Y después no imponer nada a nadie Por supuesto No ir contra nadie A nadie se le obliga A divorciarse A nadie se le obliga A bautizar a su hijo A nadie se le obliga A asistir a clase de religión Bueno pues libertad Para todo el mundo Tolerancia Es una palabra Que no conocen algunos Apareció En la portada De la revista Cero En fin Fue uno de los personajes populares Que Dios se pasó al frente Lo que ocurre Es que tengo la impresión De que a ti no te ha pasado nada Después de eso Nada malo Que no te has arrepentido En absoluto Te liberaste Del momento en que Dijiste Ya está bien De cachodeo Oye yo soy gay Punto Pero en cambio Otras personas Que dieron el mismo paso adelante Como por ejemplo El sacerdote José Mantero Fue suspendido De sus funciones El coronel creo que era José María Sánchez Silva Sigue en el ejército Dice que se aplica La legalidad vigente Pero que ve por todas partes La homofobia Y el guardia civil Estuvo de baja Por depresión psicológica Porque en fin Se suponía que un guardia civil Pues tenía Claro No le tocaba No podía ser Es que además Has nombrado precisamente Tres instituciones Claro Especialmente Poco proclives a la tolerancia Y te lo digo yo Que soy hijo de un militar Muy tolerante Pero que es la excepción De la regla Entonces ellos han sido Sin duda Para mi mucho más valientes Porque el ámbito En el que se mueven Es mucho más restrictivo Y mucho menos tolerante Con el tema de la homosexualidad Entonces evidentemente Ellos han tenido más problemas Que yo Hay un momento En que incluso La sociedad Las instituciones públicas Los creadores de opinión Van por delante De lo que es la sociedad Y aunque hoy día Este perfectamente aceptado Y definido como tal En muchísimos ámbitos Nos encontramos Que después En un sustrato más bajo Lo que es la sociedad Lo que es el día a día Ahí existe una resistencia Todavía enorme En todas las ciudades De este país De menos de 100.000 habitantes Que son La mayoría del país Es otro mundo distinto Al que podemos vivir Como se vive la homosexualidad En Barcelona En Madrid En las grandes capitales O en estos ambientes nuestros De trabajo distinto Pero pasa en todo el mundo Incluso en las ciudades europeas Más avanzadas Existen en casi En casi todas las sociedades Que yo he ido conociendo Un sustrato de homofobia Todavía de una cierta intolerancia Al que se muestra Como un ser diferente Porque cuesta mucho Cuesta mucho superar Bueno Mucho más de lo que a veces Aparentamos En los medios de comunicación Que parece que todo Está muy normalizado Bueno El tato debía ser heterosexual ¿No? ¿Quién? El tato Ah el tato este El tato este No sabemos Porque como no estaba Es que no estaba Es que era indefinido Es que como no estaba Hemos ido a la calle Preguntar quién es el tato Hombre De la llorca de música Ay me suena Pero ahora no sé Quién es el tato Me suena de algo No sé de qué A mí no me va a pegar No El tato No sé Si lo preguntaremos a Rajoy No sé si es un cómico Algo así o qué No sé No sé No sé No sé No sé ¿Un torero? ¿Ese quién es? Una serie de antena 3 Que era Manos a la obra Que salía el Benito El Manolo Y el tato Que me suena mucho Pero no Es un cantante ¿No? ¿Tato? No No me suena de nada Tú te agachas y yo te la m*** Y yo te la m*** El tato Si te la agachas te la m*** Por el culo te la m*** Sí, que tú te agachas y yo te la m*** Yo que te agachas y yo te la m*** Y yo te la meto ¿Qué más rato la pobre señora? Bueno Podríamos seguir con las vocales y la palabra ¿Con el teto? El toto El toto no sé lo que es A lo mejor es una cosa de Madrid Vale, pues lo dejamos ¿El toto? ¿Qué es el toto? Yo tampoco quiero indagar en ello, Julia Yo sabía la piragua Que es lo mismo dentro del agua Pero lo del tato El toto El tato no sabemos quién es Sabemos quién no es Sí, no, era un torero De hace dos siglos Creo que de finales de 19 Que no se perdió una corrida Incluso de toros Por eso evidentemente no estaba Por eso evidentemente no estaba Claro Bueno Ya que hablábamos del teto y de otras cosas Según el último informe Durex El señor Vázquez aquí presente Y Trini seguro que No sé si le hicieron la encuesta a ella Pero diría que sí Es uno de los hombres más sexys del mundo Uy, dice por ahí Y tanto Jesús sí Uy, qué cara de vicio Que pasamos hambre en casa Bueno Es un momento un poco este De hacer así con el cuello Porque yo toda vez que todo Llevo muy bien en la vida Menos ese tipo de cosas Que las sigo llevando con cierto pudor ¿Sí? Bueno, pero tengo que decirte Que cada vez que Me he encontrado con él y alguna Mira, mira Pero bueno, tú has visto a Jesús Es que es guapísimo Seguimos en la línea del pudor Y yo me voy como No, es que hay gente que en persona No vale nada ¿No? Hay gente que da Y hay gente que gana en las distancias cortas Exactamente Pero es que este hombre En la tele sale guapo Pero en la vida se... Pues yo os lo agradezco mucho A todo el mundo Que votó en esa encuesta Pero ya ves Es que no hay mucho... No hay nada personal en ello Ni ningún mérito Ni yo he hecho nada Ni me he retocado Ni me... Se cuida Bueno, me cuido como todo el mundo Está duro como una piedra Todo el mundo se cuida De aquí, eh Si es que tocas Antes para entrar en maquillaje Gracias por matizarlo aquí Porque el público Que es muy guasón Cuando ha dicho Está duro como una piedra Antes en maquillaje El teto Antes en maquillaje Se ha quedado con una camiseta Nos ha enseñado su tatuaje Y la verdad que lo hemos visto En los vipses Estupendo Sí, esto lo decía Porque aunque parezca imposible La verdad es que fue un niño Según nos han contado Un adolescente Que estaba más bien gordito Tenía granitos ¿Ah, sí? Gafas Gafas Fue muy tímido Tuvo problemas de adaptación al colegio Y eso está bien porque Dilo, dilo, pluma ¿Cómo pluma? ¿Tenías pluma? Que tenía pluma ¿No sabes lo que es pluma? Sí, que tenías Pues ya tenía entonces Ya tenías pluma De niño A lo mejor por eso que contaste De vivir rodeado de tantas mujeres Que yo no les he hecho la culpa A ese mito de que como Si te crías con mujeres Eres gay A mí me parece un mito absurdo Pero sí que a lo mejor Mira, mira, mira Mira la pinta mía Míralo Está el chico durex Con la de con mi hermana Bueno, pero Pero sí que es verdad Que tuve una infancia Dura para un niño Porque era todo lo que has dicho Pero es bueno que lo contemos Porque es tan fácil imaginar Ahora, no sé si hasta ahora Son las 11 y 25 Cuántos adolescentes Podían estar viendo la tele Pero igual hay alguno Que está en esas condiciones ¿No? Y yo lo cuento mucho Sea gay o sea hetero Pero que se siente fatal Se sienten pues eso Discriminados La adolescencia es terrible Porque te sientes siempre Mucho peor de lo que quisieras ser O diferente ¿No? A como quisieras ser Terrible Y bueno, pues un ejemplo así Da ánimo ¿No? Y yo lo cuento siempre Yo siempre lo cuento Y se lo digo siempre A todos los jóvenes y adolescentes Que no sufran tanto Porque ahora mismo No se sientan bien consigo mismos Se sientan feos Se sientan ridículos Porque sean El que toda la clase Se mete con ellos A mí de niño En el colegio Lo cuento siempre Porque lo he superado Pero no sabes Cuando me lo decían Como lo pasaban Me llamaban Mis compañeros Vaca gallega En femenino Así Qué mala Digo Qué mala ¿Entiendes? No, es muy cruel Entonces para un niño de 14 años Que realmente es gordito Que tiene acento gallego Como yo tenía Y que tiene pluma Es que él también El mote tiene Es perfecto Claro Porque además La vaca en Galicia Es la vaca Es un poco el totem ¿No? Es la cosa Entonces Pues ya todos esos niños Que estarán sufriendo eso mismo Esos motes Esas ridiculaciones Esas ridiculizaciones Esas humillaciones Hemos vivido hace poco El caso de este chaval En el País Vasco Que acabó suicidándose Que no lo hagan Que no se vuelvan locos Que se pasa esa etapa Se crece Se madura Y se deja atrás todo Y que pidan ayuda Que no dejen que nadie Les maltrate Ni les humille Eso es una cosa terrible Dentro de los colegios Creo que los compañeros Del Cilediario Quieren hacerle algunas preguntas Que han llegado a la redacción Tania, Toni Buenas noches ¿Sí? Hola Buenas noches a todos Hola Jesús ¿Qué tal? Buena Anit Buena Anit Bueno, tenemos una pregunta Empezamos por lo urgente Si os parece Perdón, Tania Tania, recupérate Te notamos un poco rara Te boté Te boté en la encuesta Tenía toda la pinta Bueno, venga Si nos permitís Tenemos una pregunta Urgente De las que han llegado A la redacción La manda Roberto Desde Madrid Y dice Que no Que no Lo siento Lo siento Por mí Y por ti Yo que estaba tan ilusionada De verdad Estaba casi más ilusionada Que yo Tenía los poemas preparados Que no está preparado Vale Algo así Si vuelve a llamar Le dices que esta tarde He estado en una joyería preciosa Pero que voy a devolverlo ya Mañana por la mañana Ya que no hay tema No hay lo otro Interesante Tenemos una pregunta Hombre, yo es que tengo la suerte Que la prensa A mí no me acosa Y entonces vivo muy feliz No sé quién será ese Julián Pero si es el que yo pienso Sufre muchísimo ese hombre Muchísimo Un tal Eduardo Tamayo Pregunta a Trinidad Si le interesa un duplex En el centro de Madrid Con mucho sol Y plaza de parking A mí no me interesa nada De lo que venga De Eduardo Tamayo Nada, de nada ¿Tienes el número? No, no, no No se ha dado el número Bueno, en fin Nos envían también Unas imágenes Que demuestran que En fin Todo el mundo Tiene un pasado Y en cualquier caso El que lo tiene seguro Es Jesús Vázquez Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esperad ¿Cuántos años Tenías ahí, Jesús? Pues ahora Por lo menos Yo 14, 15 años ¿Tanto? Sí, sí Ahora Me gustaría pedirles A tus redactores Que pusieran Alguna imagen tuya Del 3x4 Con los pelos así También Para equilibrar un poco Este momento Vale, vale La semana que viene Lo estaré viendo Que te veo Todas las noches Que además sabes Que te empecé A seguir en ese programa Oye, no está mal ¿No? No, no Sigues fiel al pincho Algo de Kiki Pero yo creo que Pero un Kiki No es otra cosa Algo de Kiki Sí Era un Kiki Es otra cosa En Málaga Por lo menos Cuando llevas un poco El pelo de punta Se llama Kiki Lo llamamos Kiki ¿Y a lo otro ¿Qué se llama? También Ah Vale, más preguntas Así Así Niños Tomamos lo que quieras Ponemos lo que quieras Pero otra pregunta Trindera Jiménez También canta Porque esta es una de las tareas Del alcalde de Madrid Si no, miren estas imágenes A ver, a ver He cantado Ay, yo no estaba ahí No, no, no Es una de las labores De los alcaldes Claro Yo siempre he pensado Que el alcalde de Madrid Nunca debe cantar en el balcón Y menos de esa manera Es terrible Es como cargarse la Navidad ¿Queda algo más o no? Bueno, tenemos un par más, Julia Venga, más rápidamente Vamos a ver Empieza tú, si quieres Mira, si esta la ha mandado un niño Se llama Ramoncín de Madrid Le dice a Trinidad Que cuando le devuelve Sí, un niño Ramoncín Que cuando le devuelve La chupa de cuero Que le prestó Para no sé qué fotos Ah, bueno Hombre, pues si es Ramoncín Ese niño Que en su momento fue yo Encantada, si es mi amigo Pero en fin Yo tengo que decir una cosa Esa chupa es mía Me gusta y me la pongo Porque me da la gana ¡Sí, señor! Y yo a veces me pongo chupa de cuero También y digo en los programas Hoy voy de Trinidad, Jiménez Ay, me encantó Lo dije durante la campaña Esta polémica Volvemos al tema del principio Que es que a las mujeres Se las trata distinto Que a las mujeres en todo Me pareció estupendo Que lo dijera en mitad de la campaña Hoy voy de Trinidad, Jiménez Me encantó ¿La última? La última la manda Un tal Pocholo M de Ibiza Me voy Dice, no, no, no Dice, un segundo, un segundo Un segundo Jesús, ¿no crees que hay Demasiada telebasura? Es la pregunta Bueno Demasiada Es que son dos conceptos Uno Demasiada Y otra telebasura Que no tengo ninguno De los dos muy claro En cualquier caso Creo que hay una oferta Amplísima de televisión Aquí estamos ahora mismo Dando un ejemplo maravilloso La oferta, como digo Es amplísima Y cada uno consume Libremente lo que quiere Ahí está Pero como no tengo muy claro Cuáles son los límites De la telebasura Porque he visto tanta telebasura En sitios donde supuestamente No había telebasura Y yo no veía más que telebasura Que ya no sé a qué se refiere uno Bueno, estoy encantado De que viniera a este programa Pero antes de que os vayáis Quiero que os crucéis Con nuestra próxima invitada Como lo de las cerezas Lo de más sacando uno Y vienen más Porque una de las características De Madrid Es que muchos madrileños Han nacido en otro sitio Es el caso Es el caso de Trinidad Jiménez Que es de origen andaluz Por supuesto de Jesús Vázquez Que es gallego Por cierto en Galicia Creo que te adoran Y tus programas todos allí Tienen un plus de audiencia Por ser gallego Yo adoro a los gallegos Que nos auto... Pero no se te fue el acento Aquel que decías Se me fue Pero lo puedo sacar Cuando quieras Apuñámonos a falar Si quieres Pero claro Si es que tú eres gallega También Pero si es que tu programa En Galicia También tiene mucha audiencia Bien El caso es que Nuestra próxima invitada También no nació allí Pero en cambio Está vinculadísima A Madrid ¡Alaska! ¿Qué tal? Séntate por favor ¿Qué hago? ¿Movemos esto un poco Como en las casas? No, 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 sentaros Sentaros, sentaros No, no, nada Momentáneamente ¿No? Sí, no, sentaros En el salón de casa Y llega más gente Y el anfitrión dice Hay que sentarse Claro Siempre tiene que tomar El peor sitio Claro, claro Buena anfitriona eres, Julia Antes muerta Antes muerta Qué sencilla Más es más Bueno, qué barbaridad Al antiminimalismo Eres tú Bueno Más es más Yo me extrañaba Yo me extrañaba Cuando yo la he visto Para allá arriba Iba con sus pantalones Su falda Bueno, pero iba también Con su toque, ¿no? Con su faldita de cuero corta Y tal Pero bueno Cuando te hemos visto entrar Bueno, esto ya vale En fin Es eso que dicen los actores Que te subes en un tacón Sobre un tacón Bueno, lo dicen los actores Y les dicen muchos maricones también Es que te cambia la vida Y las bajitas también Te cambia la vida Cuando te subes a un tacón Es bueno para todo Para maricones Para bajitas Para actores Para... Según Trinidad Jiménez Aquí Malasca Es una de las responsables De la modernidad de Madrid, ¿no? ¿Hay que sí? No, no Sin duda Yo llegué a Madrid Es un icono Puede ser Y él va a principios de los años 80 Y me acuerdo que a mí Esa ciudad me fascinó Yo venía de una ciudad de provincia Y de repente Encontrarme una ciudad abierta Hasta el amanecer Con un montón de lugares De música en vivo Con gente Como Olvido ¿No? Como Alaska Como tanta gente Que en ese momento salía A un modó Y tal A mí me dejó absolutamente fascinada Pero lo maravilloso de Madrid Es eso Y es un poco En lo que estábamos ¿No? Justo antes de entrar yo Nadie te pregunta jamás Dónde has nacido Nadie te pregunta Con quién te acuestas Si me refiero a la sexualidad Nadie te pregunta En un momento dado Tú dices Y este amigo mío ¿De qué trabajará? Porque te mezclas No sabes exactamente Si esa persona vive en un barrio O esa persona está súper situada Se da esa mezcla Y que es muy sana Y yo creo por eso Pasan cosas en las ciudades Por eso Nada Yo me voy a preguntarte Si tú te consideras una petarda Sí, ¿no? ¿O no? ¿O no es suficiente? La petarda en femenino Da igual que sea un chico O una chica Para mí siempre es algo positivo Y un petardo en masculino Da igual que se aplique A una chica o un chico Es que luego hablamos de petardas Se asocia a lo bueno Y el femenino a lo malo Y en este caso es al revés Y luego hablamos de petardas Porque ha hecho por lo de un libro De petardeo Que además cuenta Pues eso Que la petarda goza De mala reputación Y que vamos muy equivocados O sea que hay que ser petardas Bueno, las petardas Hay que ser como es uno Yo creo que hay que tener Un puntito de todo Hay que ser como es uno Yo una vez te oí a ti Cuando yo no era ni conocido ni nada Y tú ya eras una diva Y yo te admiraba muchísimo Le oí decir una vez Nada en pequeñas dosis es pecado Y me pareció una frase que dije Aquí Esta me la quedo yo para siempre Y así a lo largo de mi vida Lo he probado todo Y no me he pasado con nada Y me ha ido de maravilla Y estoy alucinada Tenemos a alguien tan prudente Que está haciendo los planos De Alaska por aquí Fatal Fatal Fíjate, por favor Con todo lo que tenemos aquí Con todo lo que tenemos aquí Y ella que se quiere tapar Para que no se vea Bueno, Jesús Gracias por haber venido Me ha sido un placer Que vaya muy bien Que sigas muy bien Y tú también Gracias por venir Y mira, hasta pronto Muchísimas gracias Usted, no se vaya señora Yo me quiero, ¿no? Que tenemos todavía que hacer Unas cuantas cosas Con cervezas incluidas Bueno, y los chunguitos Y Nina Y luego Luis del Olmo Bueno, esto no se acaba Bueno, sí, se acaba la una Una, una, una y poco Pero promete No se vayan hasta ahora Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!